Estamos con el doctor Gastón Argeri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. ¿Cómo estás Gastón? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reparación histórica. Por el principio, ¿no? ¿Por qué salió? ¿En qué beneficia al jubilado? Bueno, esta es una ley que el gobierno actual dio avance para poder realizar reajustes, vamos a llamar reajustes, entre comillas, porque la reparación histórica reajusta la jubilación o pensión que tenga cualquier jubilado o pensionado, pero en la medida y porcentaje que se ha establecido según el propio Estado. Esto quiere decir que la reparación histórica que ofrece el Estado es un monto mayor, no quiere decir que vaya a ser una suma muy importante, pero es un monto mayor a lo que viene percibiendo, pero no sería el que correspondería. Esto quiere decir que si uno practica una liquidación de una jubilación o una pensión de una persona que necesita un reajuste, podría llegar a dar un monto mayor al que quieren otorgarle la reparación histórica. Quiero ser claro en esto porque a la hora de decir que el Estado aumenta automáticamente el monto que viene percibiendo el abuelo o abuela jubilado o pensionado en cuanto a su jubilación o pensión, es cierto, pero no el que corresponde. Es mucho menor al que correspondería. Por eso la importancia de encontrarse ese asesoramiento jurídico con un abogado, el que le permita contar con el asesoramiento y explicación de por qué es lo que le quieren otorgar y lo que le ofrecen y lo que realmente le correspondería. Bien. ¿Se habla de un porcentaje? ¿El porcentaje se establece depende de la categoría o es uno para todos? No. Hay diferentes porcentajes porque el ANSES ha reajustado automáticamente más de 600.000 casos, los cuales se está notificando, y hay otros que la persona tiene que ir a consultar si encuadra o no en la reparación histórica. Se habla en la reparación histórica de oficios, así automáticamente, entre un 10 y un 15%, en la otra puede ser un poco mayor. Bien. Entonces, eso está dado. ¿Y es menor porque esto sale más rápido? El tema es así. La reparación histórica tiene un procedimiento que es, ANSES te acerca el monto que aumentaría, cuál sería la jubilación o pensión que cobrarías, y uno acepta o no acepta. Bien. Tendría que ser, entre comillas, automático. El tema que ahí tiene, ahí está la trampa. Si yo acepto, ¿qué consecuencias tengo? Eso es lo que no se termina de explicar a la hora de ofrecer la aceptación. Claro, no está claro. Y nos cuesta entender a nosotros, me imagino, a los abuelos en su casa, que están como, al final es bueno, al final no, al final es una trampa. No se entiende muy bien. El tema es que con esto se juega mucho con el estado de necesidad de las personas, porque la reparación histórica tiene que ver mucho con esto de que estás en una edad avanzada, o estás transitando una enfermedad. Entonces uno dice, bueno, si voy a hacer juicio, por ahí me lleva varios años, y para tener la jubilación o pensión que me correspondería, me implicaría mucho más tiempo. Claro. Pero sería el reajuste que realmente correspondería, si voy por el juicio. Bien. Si acepto la reparación histórica, es el monto que ANSES me ofrece, que el estado me ofrece, y al homologarlo, tendría que en unos meses yo ya estar percibiendo ese aumento mínimo, porque no es el que correspondería, pero es un aumento al fin. El tema es que ese aumento de reparación histórica tiene muchas renuncias a derechos, y acá va la cuestión en sí. El abogado que vayan a consultar, lo cual yo promuevo que todos los jubilados y pensionados vayan y asistan a un abogado de confianza y le consulten cuál es el beneficio o no de incorporarse en la reparación histórica, o si realmente le conviene hacer juicio. Claro. Que realmente todos vayan y se asesoren. En esta idea de que si uno va y se adhiere a la reparación histórica, porque es una lesión, porque si a vos te dan un monto, vos decís si querés o no, que implicaría que si yo acepto no puedo hacer a futuro un juicio, para reajustarlo como realmente me correspondería. Pero ya afirmo que renuncio. Aceptas eso y te diste de baja para un futuro. Si vos estás en un juicio, tramitando un juicio, tenés que renunciar a esos juicios y aceptar la reparación histórica. También hay que tener en cuenta que si llegara a pasar que el beneficiario, el que adhiere a este convenio de adhesión, de reparación histórica, llegara a fallecer, no sería heredable por parte de sus herederos cualquier cuestión de este convenio. A diferencia que si estoy tramitando un juicio. Sí, sí. Sí. Y otra cuestión importante es la cuestión de la salud. La prestadora médica que ellos mismos tienen, los jubilados, depende del monto que perciba el beneficiario de esta prestación, o sea, el jubilado o pensionado, podría llegar o no contar con todos los beneficios que realmente debería contar. Claro, porque eso va de acuerdo a lo que está... A lo que no percibe. A lo que percibe. Al mínimo máximo. Entonces, por eso la importancia de saber realmente que este convenio de adhesión que se hace a reparación histórica que se está tanto publicitando, implica un montón de cuestiones que no son mínimas. Son importantes que el abuelo y abuela las conozcan. Por eso, uno es jubilado o pensionado. Bien, no sé si encuadro en la reparación histórica o si me corresponde que me aumente en la jubilación o pensión. ¿Qué hago? ¿Qué recomendamos? Que vas a un abogado y lo consulten. Bien. Ahí empieza a transitar toda esta cuestión de qué me dice el abogado, si tengo la clave fiscal, si me practico una liquidación y me dice aproximadamente... Te voy a preguntar porque también surgió este idas y vueltas entre el ANSES y los abogados, que todavía no sabemos dónde están parados, los abuelos tampoco. ¿El abogado tiene que ponerlo o tiene que ser alguien que marque el ANSES? ¿O puede ir cualquier abuelo al hermano abogado, un amigo, el abogado que le trabajó toda su familia y trabajar con él? ¿Quién elige el abogado? El tema es, cualquier persona puede asesorarse con cualquier abogado sobre este tema. Obviamente siempre, cuando uno se dedica a determinados temas como abogado, tiene el conocimiento adecuado específico de la materia. El tema es, para las homologaciones de las reparaciones históricas, hay un grupo de abogados que se tuvo que registrar, y que aún se siguen registrando unos nuevos, en la UDAI, acá en Chacabuco y Pinto. Ese listado se está conformándose hace un tiempo y se sigue ampliando con abogados. Si alguien tiene alguna duda de qué abogados integran esa lista, recomendamos ir a la Asociación de Abogados de Tandil, Chacabuco 744, donde está la lista de abogados, y ahí puede elegir libremente el abogado que está dentro de esa lista. Es libre, nadie se lo va a imponer, nadie le va a decir qué abogado. Uno va y elige al abogado que le suena, que no le suena, que elige que le quede cerca del domicilio de uno, o que lo conoce y sabe que encuadra en ese tema. Pero tiene que saber que está conformada esa lista. El tema es, la discusión es si a la abogada hay que pagarle o no. Ahí es donde empezó todo el tema de, además, lo que había dicho, primero vamos a aclarar si es gratuito o no. Es un tema que siempre tenemos que aclarar. Bien, la ley de reparación histórica dice que los honorarios lo pagan CES. Bien. Para la reparación y la homologación del convenio. El tema es este. En todos los juicios que han existido contra CES, nunca CES pagaba los honorarios al abogado del abuelo, abuela. Siempre se llaman por su orden, cada uno paga a su abogado. Bien. En todos los juicios. En todos los juicios. Esta primera vez, por primera vez, sale una ley donde dice que, frente a esta homologación, la homologación donde acepta o no acepta el jubilado pensionado, los pagaría a CES. En un primer momento se hablaba de 500 pesos. Ahora se llevó a 1.141,60. Sí. El tema es este. Para la homologación, eso lo va a pagar a CES. Que todavía aún no está definido cómo los va a pagar, cuándo los va a pagar. O el monto. Y bajo qué sistema. No. Encima del monto tampoco está bien. Porque la ley, el decreto dice lo que la ley establece que va a pagar. Porque es un decreto que no puede regular. La diferencia de los poderes, la libertad de los poderes está establecida en nuestra República. Sí, sí. Entonces, un decreto no puede establecer los honorarios de los profesionales, en este caso. Entonces, hay una acción de inconstitucionalidad. Este decreto que ya se planteó, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires planteó una acción, la cual se está esperando que se resuelva. Su medida cautelar es la cuestión de fondo, en cuanto a esta cuestión de la regulación de honorarios. Igual es muy detallista eso, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cuánto cobra un abogado? ¿Está bien esa suma o hay mucha diferencia entre lo que cobra un abogado? El tema es, eso es para la homologación de reparación histórica. Ahora, ¿cómo uno llega a la reparación histórica? Bueno, todo el asesoramiento jurídico que requiere el abuelo, todo el trabajo anterior, todo el acompañamiento que hace el abogado, lo que le explica la renuncia de sus derechos, lo que podría aceptar o no. Sí, todo el tiempo y trabajo. O sea, realmente una persona en una primera charla no lo entiende. O sea, uno se queda con muchas más dudas y vuelve a ir al abogado y le pregunta. De hecho, después de firmar ese convenio de reparación histórica, la persona sigue yendo al estudio, muchas veces para preguntar cómo va el expediente, cuándo sale, cuándo cobra, si va a salir o no va a salir. Y entonces el abogado sigue acompañando en esa etapa a esta persona, al abuelo o abuela, jubilado o pensionado. Entonces, tener en cuenta que eso es un conjunto de cosas, los cuales para establecer un plano de igualdad y establecer reglas claras, de la asociación de abogados de Tandil, venimos trabajando hace mucho tiempo, como otros colegios de abogados, como otras asociaciones, venimos trabajando en muchas reuniones que venimos haciendo con los abogados, que forman parte de esta lista y con abogados que no, que se van a incorporar al futuro, en establecer un piso mínimo para que haya una igualdad de condiciones, para que el abuelo también tenga una comunicación clara de qué es lo que correspondería o no, según el acuerdo que también se vayan haciendo. Nada prohibiría que un abogado perciba sus honoros y los pacte con sus clientes. Pero el tema es poner igualdad ante todo para que no haya tampoco una vulneración de derechos para las personas que vengan. ¿Qué estaría permitido cobrar el abogado? ¿Cobrarlo de la ANSES y también cobrarle al abuelo? El tema es, cobraría lo de ANSES por la simple homologación, porque eso vendría en el formato de convenio ya predispuesto. Punto y aparte. Dos, en cuanto a las otras labores que realizan los abogados, se estableció y se acordó, en el caso por lo menos de Tandil en un principio, es percibir del abuelo, que el abuelo va a tener que pagarle al abogado, un haber jubilatorio reajustado. Bien, bien, así los abuelos empiezan a entender que tienen que pagar, que no, y que quede claro. Y que va a ser en un plano de igualdad en todo. Una vez, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es, lo va a arreglar cómo paga ese haber jubilatorio reajustado con su abogado. Esto quiere decir, por ahí el abogado le dice, por ahí no le dice páguemelo todo junto, pero lo pacta con su abogado cómo lo va a pagar. Ahí está también el cuidado del abogado en cuanto a su cliente. Se entiende bien cuál es el fin. El tema es que es tanto el asesoramiento, es tanto el acompañamiento, es tanto explicarle la renuncia de derechos donde el abogado también acompaña esa cuestión. El abogado no solamente presta su firma para un acuerdo. Eso es lo que a veces quieren hacer creer, que pone un abogado para que firme nada más. Y acá hay una cuestión esencial que es muchas cuestiones de derechos esenciales y fundamentales, del abuelo a la cual el abogado tiene que proteger. De hecho, se está trabajando y se trabajó en un consentimiento informado, a donde el abuelo se le explica todas las cuestiones que tiene que tener en claro, de qué va a renunciar, qué acepta, qué no acepta, que entiende todas estas cuestiones que estamos hablando, para que lo firme, para que en un futuro tampoco digan, como a mí correspondía tanto y ahora yo acepté esto, pero usted renunció a hacer juicio. Claro, está enterado. O sea, lo que se va a hacer es el trabajo de que también se le va a ofrecer la vía del juicio y se le va a explicar la diferencia que gana ahora si se adhiere a esta reparación histórica. ¿Y cuánto le convendría ir a juicio? Porque si alguien va y pregunta y dice, bueno, a mí me correspondería la reparación histórica, pero la verdad estoy bien de salud, hoy uno vive más años de lo que se vivía antes, la calidad de vida es mucho mejor, la verdad me conviene hacer juicio. Inicia el juicio. Una persona que por ahí nunca hubiera iniciado un juicio, o haber preguntado en el día de la fecha a ver si le corresponde o no reajustar, hoy se entera de esta cuestión y tiene la opción hasta de elegir. De hecho, se están haciendo estadísticas y dicen, bueno, que el 30% del 100%, el 30% se adhiere a la reparación histórica, el otro 70% quiere iniciar juicio. Quiere iniciar juicio. O sea, el programa es bueno, pero para quien le sirve. Claro, no para todos porque por ahí la diferencia es grande. Que es muy importante, dejar de decir. Hay aumentos que son de 100 pesos, de 160 pesos. O sea, no son aumentos de 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Claro, no, no. Entonces, tengamos en cuenta que si uno hubiera un juicio, por ahí podría llegar a esa diferencia. Bien. ¿Y el juicio cuánto tarda, Gastón? Y los juicios son largos, son bastante lentos. Pero bueno, pero se puede transitar. Ahí evalúa cada uno su situación, su objetivo. ¿Puede ir a juicio con los abogados? También es importante saberlo. ¿Pueden elegir juicio con los abogados de la lista del ANSES? Con cualquier abogado, puede dar juicio que tenga matrícula federal. No, que ustedes ya están en ese listado, entonces no lo pueden acompañar en el juicio. Estar en ese listado, los abogados, implica que hayan registrado su huella digital, lo cual eso es la firma para el futuro convenio, que si se adhieren o no. Bien. Después pueden ir con cualquier abogado, que tenga matrícula federal, a iniciar un juicio. No es necesario que esté dentro de esa lista. Pero puede también estarlo, porque si se entienden, si le explicaron bien y quiere seguir con uno de ustedes, puede también. Totalmente. El tema es este. Que todo abuelo, abuela, o persona, jubilado, pensionado, vaya y se asesore a ver si corresponde o no a la reparación histórica, o qué diferencia habría con iniciar un juicio o no. Y ahí, a partir de ahí, ve si realmente se quiere adherir a la reparación histórica y ahí evalúa qué abogado necesita, o si quiere iniciar el juicio, y lo podría iniciar con cualquier abogado que esté en la lista o fuera de la lista. Bien. Saber que las posibilidades están, pero la importancia de consultar, de asesorarse con personas que realmente van a defender sus derechos. Porque en la ANSES a veces se manifiestan determinadas cuestiones, pero no se dice el abanico de posibilidades. Claro, es muy importante, porque uno no sabe de todo, menos de leyes hoy en día. No, pero por eso están los abogados que le van a brindar todo el abanico de posibilidades con todas las estrategias a seguir. Entonces ahí la persona se le garantiza un derecho realmente, porque nadie le impone nada. La persona que se sienta frente a un abogado es la propia que va a decidir si adhiere o no según su situación, o si continúa un juicio según su situación también. Bien. ¿Los abuelos tienen un tiempo determinado para elegir? ¿Están presionados por tiempo? ¿O pueden tomarse su tiempo o ir cuantas veces necesitan? ¿Entender bien y decidir en base...? No, esto es un proceso donde de a poco van incorporándose. Bien, no es por plazo. Sabemos que ANSES va llamando a los abuelos, abuelas, va llamando, el tema que a veces llama y a veces todavía no tiene la respuesta. Eso también se ha dado mucho, que han ido abuelos ANSES y me llamaste vos de acá, pero todavía no... Bueno, esas también son dificultades que también desgastan a los abuelos. Por eso yo recomiendo ir a un abogado y consultarle. Claro, bien. De preguntarle y decirle, mire, yo ya sé que usted ya arreglaron, coordinaron, que van a cobrar un haber reajustado, un haber jubilatorio reajustado. Yo lo entiendo todo, pero yo quisiera saber que me explique, que me asesore, que me comente cómo son los pasos, cómo es el trámite, cuál es más rápido, cuál es menos rápido, qué requisitos tiene uno, qué requisitos tiene el otro, qué consecuencias tiene uno y qué consecuencias tiene otro. Como decimos siempre, conocer cuáles son los derechos de cada uno en todo, desde ir a comprar a un lugar hasta esto que es la jubilación, lo que por uno trabajó todo el día, toda la vida, lo que aportó. Entonces, más aún, conocer cuáles son mis derechos y todo, todo el abanico que hay para elegir. Totalmente, que sea lo justo. Yo aporté durante toda mi vida. Bueno, ¿qué es lo que me corresponde? Entonces, poder reclamar por eso y la necesidad de que alguien te acompañe y te defienda en esas cuestiones. Bien. Gastón, ¿cómo se ve entre los abogados con la parte de ANSES el tema de esto de fijar qué es lo que tienen que ganar ustedes? Sabiendo, ¿no? Lo que ganan habitualmente si es muy bajo lo que se fijó porque la gente tampoco sabe por ahí y bueno, y este problema que genera, ¿no? Entre el ANSES y los abogados. Lo han hecho otras localidades o los abogados de la barriga también se han unido y han establecido otras reglas y lo han fijado también. Por ejemplo, la provincia de Mendoza también ha establecido y ha salido, ha ido en más sentido. su normativa en este aspecto? No son normativas, son acuerdos que se han ido haciendo para establecer un plano de igualdad y tener un mensaje claro en esto de decir bueno, por todo un trabajo que se hace que no está regulado que no está regulado en cuanto a los honorarios en sí en este aspecto y ANSES sale a decir que pagaría por esto tanto y que no debería no debería cobrarse más. Bueno, la idea es congeniar una idea y que sea claro y no haya abusos en esas cuestiones principalmente. Que la gente tenga en claro que se establece un piso mínimo que se hace en un marco institucional y que se acompaña de ese lado. Por ejemplo, te decía, Mendoza establecieron dos haberes reajustados dos haberes jubilatorios reajustados para seguir por parte del abogado. Bien, y acá están pidiendo una. Un haber reajustado en este caso. Claro. Entonces, por ahí tener el mensaje claro de que cuando uno vaya a consultar a un abogado sepa que ese es un piso que por ahí ya va a conocer y se lo van a plantear. Entonces, desde lo institucional queremos salir a explicar esta cuestión para que lo tengan en claro y todas las veces que sea necesario explicarlo nuevamente del por qué. Porque no es por el acuerdo en sí. Porque la gente llega al estudio y dice, en ANSES me dijeron que usted me lo tenía que hacer gratis. Claro, ahí están los dos mensajes, ¿no? que los jubilados piensan que con el ANSES ya le pago a ustedes y ellos no tienen que pagar y esto es lo que se está... Por eso, porque no es solamente esa aceptación o no aceptación. Hay mucho atrás de eso. Hay más atrás. Entonces, como abogados uno tiene una responsabilidad social que realmente necesita cuidar y realmente protege de ese lado. Si ANSES está tan preocupado de reajustar como corresponde a los abuelos, ¿por qué no reajusta como correspondería el monto que corresponde y si hace una oferta determinada mucho menor? Entonces, acá no es el abogado el que perjudica a la gente. Entonces, son políticas públicas que se han tomado que me parecen bárbaras, son geniales, son de avanzada, pero también hay que prever acá que hay mucha renuncia a derechos y eso es lo que un abogado no puede dejar de informar a la persona que quiere adherirse o no. Tiene que conocer todos sus derechos y ahí elegir. Porque también puede elegirlo por estar más tranquilo o por cobrarlo ya cada uno hace su decisión como quiera. Son cuestiones subjetivas de cada uno. Cada abuelo o abuela va a saber, cada pensionado jubilado va a saber en qué situación está actual. También hay que asegurarle al abuelo que porque va a firmar ese acuerdo de adhesión, supongamos que aceptan adherirse, que no quieren ir a juicio y aceptan adherirse a esa reparación histórica. No va a cobrar el mes que viene. Hay un tiempo, ¿no? Entre que sea la homologación, puede llegar a tardar ocho, nueve meses cobrar lo que uno perciba. Entonces, de esos ocho, nueve meses va a tener su retroactivo de la diferencia que debía cobrar va a tener ese retroactivo que debió cobrar desde el momento de la firma del convenio. Con eso también va a poder pagar al abogado en última instancia. Que no se preocupe, nadie lo va a perjudicar. Nadie va a cobrar el primer día. No se le va a sacar un mes y ese abuelo no va a tener para cobrar ese mes. Cosa que también se ha escuchado y han dicho barbaridades. Puede sentarse con el abogado en su confianza, puede pactar la forma de pago, confía en el abogado que es realmente lo que importa. Estaría bueno que ya que van a poner esto y que el piso va a ser para todos como un haber, que también se pueda poner en todos el tema de cobrar, que el jubilado del abuelo vaya y diga no, pero en doce cuotas o cuando junta el retroactivo que también hay varias posibilidades. Nosotros consensuaron en su gran mayoría y nosotros acampañamos eso en poner este piso. Entonces a partir de ahí ya después con cada abuelo, cada cliente va a poder arreglar y pactar con su abogado la forma. Y eso también está bueno porque es la forma de conocer al otro también. Y ahí va a encontrar mucha humanidad en el abogado que es lo importante que a veces la fama del abogado Sí, la fama del abogado por ahí es muy fría y distante y no es así. Y más en estos temas que hay protección hay una cosa de cuidar más los derechos de los adultos mayores esta importancia de que su última etapa su último tramo sin desmerecer su activismo porque realmente uno encuentra a veces adultos mayores mucho más activos que muchos otros más jóvenes mucho más enérgicos que nosotros entonces hay que ser realistas en esto si tenemos que defender tenemos que defender con todo y todas las personas tienen que saber como bien decís vos Renata qué derechos tienen entonces que después elija libremente cómo transitarlo bien, cómo sigue esto para llegar a un acuerdo y que esté todo más claro y que podamos decir esto es así y no de otra manera todavía están yo no sé si va a haber un tan acuerdo no va a haber un tan acuerdo igual la idea no es confrontar ni polemizar la cuestión sí es darle reglas claras a la gente establecer pautas claras que tengan claro que hay una lista de abogados la cual puede consultar y puede trabajar con ellos y asesorarse correctamente con todos ellos que realmente se están especializando en el tema especializando en el sentido de que están transitando todos estos tipos de procesos dejar algo en claro esto es un proceso porque a veces se dice que es un simple proceso como si fuera administrativo esta homologación requiere de que pase por la vista de un juez por lo tanto todo proceso que tenga a un juez en este caso un juez federal es un proceso judicial no es un trámite administrativo que después se haga mediante ANSES la persona y los abogados que representan a esta persona la aceptación o no pero pasa por un proceso judicial claro porque es una persona rescindiendo sus derechos en muchos aspectos rescindiendo sus derechos y aceptando algo que le ofrecieron entonces en esta cuestión la vista del juez en este caso del fuero federal es el que va a dar el visto bueno y va a homologar ese convenio no es un proceso administrativo es un proceso judicial donde sí o sí se necesita abogados y realmente ahí es donde entra en juego la cuestión del derecho bien gastón vamos a repetir donde queda la asociación de abogados donde está en la lista de todos los abogados para poder ya los abuelos acercarse a preguntar la lista de los abogados está en la asociación de abogados de Tandil Chacabuco 744 se puede acercar ahí puede pedir la lista recomendamos que vayan si quieren con un papelito una lapicera si no lo piden ahí y eligen libremente nadie les puede decir ni señalar un nombre nada es totalmente libre la elección del abogado para que los represente pueden anotarse 1, 2, 4, 5 claro y el que más después consulta o pueden agarrar la lista ir a sacar fotocopia al kiosco de la otra cuadra y después consultarlo con algún conocido familiar acá es libertad para elegir el abogado como debe ser bien bueno muchas gracias Gastón y seguramente vamos a seguir hablando de este tema para ir aclarando porque está bueno y explicarle bien a los abuelos como tiene que ser la lista está perfecto te agradezco mucho gracias a vos Gastón nos vamos a una pausa y enseguida volvemos